A caballo vamos pal monte A caballo vamos pal monte A caballo vamos pal monte Yo trabajo sin reposo Para poderme casar Que yo trabajo sin reposo Para poderme casar Y si lo llego a lograr Seré un guajiro dichoso A caballo vamos pal monte 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 Yo soy guajiro y carretero Guamba, en el campo vivo bien Que soy guajiro y carretero Guamba, en el campo vivo bien Guamba, porque el campo es el rey Guamba, más lindo del mundo entero Guamba, en el campo vivo bien 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. Vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a bailar, el ritmo que tocamos. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ahí salió el diablo ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!